muy buenas noches amigos les quiero compartir esta compra que realicé el día de ayer y este yo no les quise compartir el vídeo el día de ayer porque pensé que ya no iba a haber producto de esta marca ya no va a haber pero si hay de otra marca entonces lo que ustedes deben de hacer es revisar cuáles son los que hay cuáles son los que están disponibles para que ustedes puedan ordenar sus productos y esta compra la hice en la tienda de office tipo office max los hand sanitizers están a 10 centavos cada uno cuando lo ordenamos en línea para recoger en la tienda si usted lo ordena en línea y para que se lo lleven a su casa están a dos dólares cada uno entonces lo que tiene que hacer es poner la orden para pick up y al agregar estos productos en su carrito le quedan a 10 centavos cada uno yo aquí ordené 60 cuando yo estaba haciendo mi orden había 90 productos disponibles y yo agarré 60 entonces como les digo no les quería compartir pero el día de hoy estaba revisando y este vi que otros están disponibles y ya hice otra orden de 30 hand sanitizer de 16 onzas ahorita les voy a dejar la foto para que ustedes puedan ver cuáles son y si lo tienen disponible en su área pues lo pueden ordenar yo aquí la orden que apenas hice vi que en tres tiendas todavía tienen más productos así que si ustedes quieren aprovechar esta oferta está un buen precio por los 60 productos que yo ordené fueron menos de siete dólares fueron como 6 dólares con 60 centavos así que aquí les dejo esta oferta por si les interesa nos vemos en el próximo vídeo gracias